Los vecinos de Salaverri alzaron su voz de protesta y exigieron que la construcción del Centro Reformatorio Juvenil La Floresta en el corazón del Distrito Porteño no se lleve a cabo. Los motivos del por qué se oponen los conoceremos en la siguiente nota. ¡No la floresta! ¡No la floresta! Un problema social se ha generado en el Distrito Salaverri en la provincia de Trujillo debido a una posible construcción y traslado del Centro Reformatorio Juvenil La Floresta al corazón del Distrito Porteño. Los vecinos alzaron su voz de protesta este último miércoles en los exteriores del terreno de más de 7.000 metros cuadrados, ubicado en la avenida Pacasmayo. Mire, Salaverri está en pie de lucha porque se está cometiendo un grave error en querer trasladar el Centro Juvenil de Rehabilitación de Trujillo a Salaverri. La Floresta es un centro prácticamente penitenciario juvenil y Salaverri está considerado entre los pueblos más tranquilos del Departamento de la Libertad. Entonces, traer al Centro Juvenil la Casa Salaverri va a tener muy graves consecuencias para la juventud salaverrina principalmente. ¿Por qué? Porque va a ser mal ejemplo. Nosotros hasta el momento no hemos tenido ningún apoyo de la autoridad municipal. El único contacto y el único pronunciamiento que ha habido del alcalde del Distrito de Salaverri es que el proyecto va a ser observado por ellos. Pero están dejando que la tramitación siga. En este momento está en la etapa de la elaboración del proyecto. Los moradores temen que se replique lo sucedido hace cinco años, donde los adolescentes realizaron un mutín en el Centro de Rehabilitación ubicado en Chicago. Por el momento se viene recolectando más de 3.000 firmas para que la construcción no se dé. Además, el proyecto se encuentra en la elaboración de expediente. Y ya se ha hecho la contratación de la entidad que se encarga de la supervisión de la elaboración del proyecto. ¿Cuándo se vence este proyecto? Este proyecto se vence en el mes de noviembre, se vence los 120 días del presente año. O sea, al mes de noviembre tendría que estar elaborado completamente el proyecto. Y luego de ello ya viene la etapa en la cual se va a contratar a la entidad que se va a encargar de la ejecución, en definitiva. Y nosotros nos encontramos en pie de lucha, como ya lo ha dicho mi vecino, nos encontramos en pie de lucha en razón de que no vamos a permitir que este proyecto se ejecute en definitiva. Se están recolectando firmas para hacerlas llegar a seis instituciones superiores, entre ellas el Ministerio de Justicia y el Presidente Regional. Entonces, esta manifestación que usted está viendo es parte de lo que Salaberry quiere para su tranquilidad. En tanto, el Ministro de Justicia, Daniel Maurate, quien estuvo en Trujillo visitando el Centro de Rehabilitación Juvenil Floresta para la implementación de algunos talleres, señaló lo siguiente. Yo acabo de tomar conocimiento de que hay alguna incomodidad aparte de los vecinos. Si hay incomodidad, es cuestión de juntarse con los vecinos. ¿Hasta qué punto les incomoda el centro juvenil? Y si eso es un tema agudo, difícil, habrá que evaluar entonces el traslado. Pero por ahora, por ahora, lo que hemos visto es un centro juvenil que está atendiendo de la mejor manera a los jóvenes. El nuevo traslado de los adolescentes al distrito Salaberry no es bien visto por parte de la población salaberryna, porque hasta incluso alrededor del terreno se ubica una institución educativa y un centro de abasto. ¡Chao! ¡Chao! ¡Chao!